Hoy en el autobús Como en la ventana, todo es oscuridad Pero mis locos de tus labios, ya los quiero besar Desde el chofer, se te ve muy feliz Estás enamorado, y yo le digo sí Fíjate en el directo, pues no se ha de parar Y yo me desespero, pues ya quiero llegar Llegar, llegar, llegar con ella Y darle un beso, decirle que me tenga Llegar, llegar, llegar con ella Entre mis brazos, apretar a ella A ella, a ella Y nos vamos para Chirrenocho, con los explosivos de Brandy Timbra mi celular, con tono de mensaje Me dice mi amorcito, aquí te espero ya Te bordan emociones, sus palabras de amor Por eso yo la quiero, junto con mi corazón Bajo del autobús, y tomo mi maleta Me voy por los banderes, con la mirada quieta En la sala de espera, mi amor está impaciente Yo la mirada quieta, mi amor Yo la miro de afuera, ella volvía sonente Llegar, llegar, llegar con ella Y darle un beso, decirle que me tenga Llegar, llegar, llegar con ella Entre mis brazos, apretarla a ella A ella, a ella A ella, a ella ¡Ay, amor! Con los explosivos de Brandy Con los explosivos de Brandy Entre tú y yo, existe una conexión Con solo mirarte, me atrapaste Y en un instante, me enamoraste Has encendido, la llama de mi corazón Con tan solo beso, me hace volar Y con tu mirada, me hace soñar Eres mi necesidad Como tu mayor triva Dame tu amor, y una ilusión Para llevarnos en mi corazón Dame tu amor, y tu calor Quiero sentirnos de mi piel una y otra vez Dame tu amor, y no te detengas Que de tus besos menos se alimentan Dame tu amor, sin condición Quiero que sea mía hasta que amanezca Dame tu amor Y ay, mi chiquita Dame tu amor, mi hija Dame tu amor, mi hija Pero con Brandy Entre tú y yo, existe una conexión Con solo mirarte, me atrapaste Y en un instante, me enamoraste Has encendido Has encendido, la llama de mi corazón Con tan solo beso, me hace volar Y con tu mirada, me hace soñar Eres mi necesidad Como tu mayor triva Dame tu amor, y una ilusión Para llevarnos en mi corazón Dame tu amor, y tu calor Quiero sentirnos de mi piel una y otra vez Dame tu amor, y no te detengas Que de tus besos menos se alimentan Dame tu amor, sin condición Quiero que sea mía hasta que amanezca Dame tu amor Ay, amor, amor, amor Y arriba Joyarán, señora Joyarán, suena Joyarán, suena Joyarán, suena Joyarán, suena De la música de Brandy Esta tarde por acá En Joyarán, en Chirrenos Saludos aquí a toda la directiva Gracias por la invitación Y bueno, ya estamos confirmados Para el próximo año nuevamente por acá Joyarán, suena Y suena Y el grupo Brandy nuevamente por acá ¿Ok? ¡Vamos con esto! Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Nuestro amor no ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Y tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote Con todo el corazón Así que ven y dime Así que ven y dime Cuánto me amas Cuánto me amas Así que ven y dime Cuánto me extrañas Por tu amor Por tu amor yo intentaré Hasta el infinito Te cantaré Te cantaré Menciones Te cantaré Te cantaré Que para ti yo he escrito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Chinita! Uh, 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 uh Uh, 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 uh work Por amor a ti me quedé como una pluma en el viento Sin voluntad de sí interés donde no lleve el recuerdo Como cagarte de mí Si te llevo dentro Como alejarte de mí Voy a morir Besando mi dolor Por tu amor Voy a volver Quizá en otra piel Renaceré Solo por amarte Solo por amarte otra vez Chiquitita Solo por amarte Para Wester de Pabatok, saludos Por amor a ti Me quedé Como una pluma en el viento Sin voluntad Y sin ver Donde no lleve el recuerdo Como sacarte de mí Si te llevo dentro Como arrancarte de mí Voy a morir Voy a morir Besando mi dolor Por tu amor Voy a volver Quizá en otra piel Renaceré Solo por amarte Solo por amarte otra vez Eso, vamos con más Saludos a las chicas de humo Recuerden para acá Sacatepeques Muy bien, muy bien Vamos a cambiar de ritmo Siempre complaciendo ahí A las chicas que han venido De Joyaguay Saludos para cada una De la pared Y vamos a llevar siempre Variedad musical A todos ustedes Saludos para Don Maynor Celada Para Johanna Celada Y cuando visitan Verdad de Zacatepeques Y la chica de humo Por supuesto Vamos con esto Mi amigo Walter Babatok Saludos ahí Saludos a Don Juanito Desde San Francisco Zapotitlán Sushi Bienvenido Macorina 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 Ponme la mano aquí Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Huepa huepa Macorina Macorina Ponme la mano aquí 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 ¡Eso! ¡Alegría con Brandi! ¡Amigos de Chico Che! ¡Este por acá! ¡Saludos! Saludos a los monos payasos ¡Rancho de Tejas! Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí ¡Wepa, Wepa! ¡Oh, Brangli! Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí A ver編ita sabrosa con Brandi Estadón para Juan Guinac Eso Todo con esto que dice así Pude tanto correr por la vida sin fredo Te olvide que la vida se vive un momento De tanto que en el centro del primero Te olvide de vivir los detalles pequeños Pude tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Te olvide de vivir Te olvide de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Que quede sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien más yo quería Perdí sin querer lo mejor que tenía Pude tanto ocultar la verdad con mentira Me engañé sin saber que era yo quien perdía Pude tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Y es... ¡Otra vez otra vez Plan Jrés los explosivos ¡Otra vez otra vez! ¡Otra vez otra vez! Me olvidé de vivir De tanto poder por ganar tiempo en tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos y tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envuelvos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Pero con Brasil Vaya todos amigos de Rancho de Teja Están presentes por acá el 16 de enero Ahí estará Suruporánico ahí con los amigos de Unión 83 De Rancho de Teja Vaya muy bien Saludos amigos de Momocenango Bienvenidos 4 de agosto Concierto Internacional Grupo Mandingo Desde México por Guatemala Suruporánico 4 de agosto En el estadio de Momocenango Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina De abajo para arriba en la selva de garras y de espinas Así yo fui creciendo en este mundo loco día a día Quisiera ser paloma y poder volar Quisiera ser tu sol y poder quemar Con sequillas en un beso Con sequillas en un beso Y que sienta lo que siento Quisiera ser el camino y tu caminar Quisiera ser todo aquello y tu desvitar Programa de de novela Un ramito de violeta Salvaje 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 Las vueltas de la vida se estaban encerrando en tu guarida En este personaje Me fueron acusando de salvaje Quisiera ser paloma y poder volar Quisiera ser tu sol y poder quemar Con sequillas en un beso Y que sienta lo que siento Quisiera ser el camino y tu caminar Quisiera ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta Y es grande, 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 los explosivos Salvaje 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 Quisiste ser paloma y poder volar Quisiste ser tu sol y poder quemar No sé qué y hacer un beso Y que sientas lo que siento Quisiste ser camino y tu caminar Quisiste ser tu sol y tu despertar Un amante de novena Un ramito de violeta Salvaje 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 La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La ¡Gracias!